Mientras tanto vemos lo que ocurre en el puente, acá, a metros nada más de nuestro canal, Coqui. A metros nada más de nuestro canal, tenemos un móvil apostado ahí, está Silvina, verá, fíjate, justo al lado del auto que veíamos, está parado hace varios minutos, vamos a pedirle información. Silvina, ¿cómo andas? Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va María? ¿Cómo les va Coqui? Fabián, buen día a todos. Realmente estamos sobre el puente Oroño, saben ustedes que esta madrugada ocurrió una persecución realmente de película para una propuesta cinematográfica que no tendría antecedentes y con un libreto realmente único. Bueno, esto ocurrió, decíamos, con este auto que está estacionado aquí, chapa patente AC 9.32 y X, alrededor de las 4 y media, 5 de la mañana ocurrió esto en la zona de Leyes, se roban este auto. Un hombre dijo que estaba pescando, precisamente el dueño de este auto, pescando sobre el puente de Leyes, donde se acerca una persona y le sustrae el auto, el tefía Argo, Argo color rojo. Y después se comunica un móvil en la ciudad de Santa Fe avisando que ve el auto en inmediaciones de Boulevard y Belgrano. Literalmente se lo roba el propietario, que estaban pescando con un amigo más, y comienza esta persecución de película. En ese momento empieza esta corrida con varios móviles policiales, la verdad que son muchísimos los móviles que se involucran en este procedimiento. Muchos vecinos estaban realmente concernados porque la verdad que el ruido, las luces, eran realmente las sirenas descomunal. Bueno, la persecución comienza desde aquí prácticamente, atraviesa toda la ciudad, retomando en un momento calle Boulevard. Y al llegar al puente Oroño, bueno, evidentemente la persona que conducía el auto, que se lo sustrajo al dueño, pincha la cubierta y el auto queda aquí. Bueno, se tira el agua, así literalmente, se abraza de uno de los pilotos del puente y es detenido por la policía. Bueno, realmente de película, de película este procedimiento. Y vamos a ver las imágenes porque las tenemos, nuestras cámaras del canal tomaron todo esto que ocurría. Así que cuando ustedes lo crean conveniente vamos a poder visualizar. Bien, perfecto, perfecto. Ahí estamos, estamos viendo las imágenes de película. Eso es lo que estamos mirando en estos momentos. Vamos a ver... Bueno, es justamente lo que decíamos, las imágenes que estamos viendo en estos momentos que tomaron nuestra cámara aérea, porque en verdad esto ocurrió durante la madrugada y el auto, como veíamos recién, todavía está estacionado. Ahí se ve cómo se arroja, ahí se ve cómo se va, se está por arrojar el joven, ¿no? Claro. Ese es el... Sobre el puente. Ahí cruza corriendo y se termina tirando ahí al agua. ¿Qué hace? Claro, se ve acorralado, detiene el vehículo, lo deja allí y se tira el agua para no ser atrapado, ¿no? Por la policía. Realmente de película lo que pasó hoy temprano en Santa Fe, ¿no? Y bueno, mirá, fíjate... Sí, de película, realmente. Fíjate lo que es esta imagen, ¿no? Realmente de película. Bueno, el propietario del auto está aquí, no quiere hablar, no quiere hablar, no quiere dar declaraciones a la prensa. Estamos tratando de convencerlo para que nos cuente detalles, pero evidentemente no quiere hablar. Pero la verdad que una situación horrible desde todo punto de vista, ¿no? Claro. Sí, imagínense, se tomaron la noche para pescar, para estar un rato relajados, disfrutar de una de las pasiones que más le gustan. Pero la verdad que no se lo deseamos a nadie lo que se vivió acá, ¿no? Realmente, porque fue una situación muy, muy fea, muy fea, muy fea. Bueno, el auto quedará allí, detenido. Vemos que no está obstaculizando tampoco el tránsito, pero, bueno, no deja de ser una situación irregular que un auto esté detenido allí, ¿no? Por el puente. Sí. No sé si va a quedar con la mañana. Hay un personal de seguridad que está indicando a los conductores, más que nada a los que se dirigen hacia la ciudad de Paraná. Claro. Que tengan cuidado, van indicando el tránsito para no ocurra un accidente, ¿no? Claro, presumimos que esto no va a durar demasiado tiempo porque de hecho está ahí el propietario del vehículo, como vos nos informabas, Silvina. Bueno, quizás de un momento al otro podrán trasladarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 exacto, exacto. Vamos a ver si en un ratito podemos dialogar con alguno de ellos dos. Evidentemente no quieren hablar, ¿eh? Claro. Hay que aclarar también. Una cosa es la radio y otra la tele. Sí. Es otro tema ese. Sí, sí, la cámara intimida. Pero vamos a ver si... Exacto, exacto. Vamos a ver si podemos convencerlo. En un ratito, María. Dale. Bueno, bueno, Silvina, muchas gracias. Gracias, Silvina. En el momento exacto, preciso, el móvil allí contándonos lo que se sabe hasta el momento de esta situación. Gracias, Silvina, a esta situación que nos ha puesto en vilo a los santafesinos, ¿no? Durante la madrugada. Mirá, mirá la imagen. Y la imagen esa que veíamos hoy, que nos mostraba nuestro director, Tito Diabol, de las cámaras de aquí, de esta misma cámara, de cuando este hombre se arrojaba al agua, ¿no? Digo, van a recorrer el país sin duda, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ahí va la persecución. Ahí va solo el vehículo. En horas de la madrugada. Ahí va deteniendo la marcha. Queda ahí. Fíjate, pone balizas. Es lo que alcanzó a la policía detrás. Queda ahí, ahí venía. Salta a la baranda, salta a la baranda y se tira, se arroja al agua. Sí, una decisión de momento, antes de que lo atrapen, decide irse al agua. Claro. No llega muy lejos, se queda ahí sobre los pilotes, ¿no? Bueno, y esto es lo que está pasando ahora, ¿sí? En vivo. El auto todavía allí hace más de dos horas. Están los dueños del auto robado que, bueno, estamos viendo a ver si acceden a dar una entrevista, ¿no? Claro. Esto fue cuatro y media de la mañana, hace dos horas y media. Cuatro y media de la mañana es el momento exacto en que se arroja a las aguas de la cetuba, según, claro, los registros nuestros y las cámaras nuestras, ¿no? Recordemos que son imágenes que se tomaron desde el canal, gracias a la cámara aérea que tenemos. Tal cual, tal cual. Bueno, compañero, a ver qué hora. Ya nos pasamos un poquito, pero valía la pena, ¿eh? Para contarles lo que pasó en la ciudad de Santa Fe, especialmente en la madrugada, con este hecho insólito, casi casi de película.